Me encantas como besas, eres mi rompecabezas Yo te pido una noche más, una noche más A mí me dijeron que eres puro fuego Que eres atrevida y se te sube el ego No importa que hablen, yo te quiero amar A mí me dijeron que eres descarada Y poquitas noches duermes en tu cama Yo quiero besarte otra noche más Muévete suave, como tú bien sabes Déjame bailarte, tocarte, que el ritmo no pare Acércate al lento, me encanta I like tu movimiento Y es que tú me encantas como besas Eres mi rompecabezas Yo te pido una noche más Si tú quieres más, te lo voy a dar Me encantas como besas, eres mi rompecabezas Yo te pido una noche más Ven conmigo, no te arrepentirás Salimos de la disco con el dembow Ando recordando lo que pasó Tengo ganas de volverte a ver Tengo ganas de sentir tu piel Y yo ando como loco por ti Te he buscado y no te he encontrado Sigo con hambre de ti Y yo ando como loco por ti Te he buscado y no te he encontrado Sigo con hambre de ti Y es que tú me encantas como besas Eres mi rompecabezas Yo te pido una noche más Si tú quieres más, te lo voy a dar Me encantas como besas Eres mi rompecabezas Yo te pido una noche más Ven conmigo, no te arrepentirás A mí me dijeron que eres puro fuego Que eres atrevida y se te sube el ego No importa que hablen, yo te quiero amar A mí me dijeron que eres descarada Y poquitas noches duermes en tu cama Yo quiero besarte otra noche más Y es que tú me encantas como besas Eres mi rompecabezas Eres mi rompecabezas Yo te pido una noche más Si tú quieres más, te lo voy a dar Me encantas como besas Eres mi rompecabezas Yo te pido una noche más Yo te pido una noche más